¿Qué es la Cámara de Diputados? Reducido en el gasto de operación y muy alto en inversión de capital humano a través de los programas de tercera edad, discapacitados, jóvenes y combate a la pobreza, sin olvidar a la infraestructura. El extremo para la aprobación es el 31 de diciembre y más allá, parar el reloj as legislativo, la probabilidad es cerrar todo el paquete antes de Navidad, del 24, que se apruebe el 23 de diciembre. Si hay resistencias, los diputados regresarían a partir del 26. ¿Política cuál es el origen del pleito entre AMLO y los 11 ministros? La ley de ingresos podría lograr aceptación de mayor número de partidos, contrario a la parte de presupuesto egresos donde seguramente la mayoría de los partidos votaría en contra, a excepción de la coalición. Junto haremos historia, en esa ruta, la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer, ante el Pleno Cameral, al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, el próximo lunes 17 de diciembre, a las 11 de la mañana horas, a fin de que dé cuenta de las iniciativas que comprende el Paquete Económico y Financiero para el Ejercicio Fiscal 2019. El coordinador parlamentario del partido Encuentro Social e integrante de la Comisión de Presupuesto, Fernando Manzanilla Prieto señala que si la oposición presenta reservas en la mayoría del articulado en egresos podríamos irnos hasta el infinito, en tanto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sesiona este viernes para declararse en sesión permanente. Para el sábado a las 17 horas está programado que el Secretaría de Hacienda, entregue a la Mesa Directiva el Paquete Económico y Financiero para el Ejercicio Fiscal 2019, el domingo está programado que los subsecretarios de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y de egresos Victoria Rodríguez Ceja, comparezcan ante la Comisión de Presupuesto en horario de 11 horas a 17 horas, respectivamente, para que detallen todo lo relacionado al Paquete Económico y Financiero 2019. Política INAI pide ese recorte 14% su presupuesto de 2019 y para el lunes 17 de diciembre, acude a comparecer ante el Pleno el secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, UCOPO, aprobado en votación económica, establece el formato de la misma. Se prevé que el funcionario compareciente rinda protesta de decir verdad y haga una presentación hasta por 30 minutos, en la cual deberá referirse al Paquete Económico 2019. Se contempla una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, hasta por 5 minutos cada uno en orden creciente, PVEM, RD, MCPT, PES, RI, PAN y Morena. Además, un diputado o diputada sin partido podrá hacer uso de la voz únicamente al inicio de los posicionamientos de las fracciones parlamentarias. Habrá dos rondas para preguntas, respuestas y réplicas de los grupos parlamentarios, en las que se abordará el paquete económico, en orden creciente. PVEM, RD, MCPT, PES, RI, PAN y Morena. El formato de las mismas es pregunta hasta por 5 minutos, respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público hasta por 5 minutos y réplica por 3 minutos. Punto. El documento precisa que, al finalizar estas rondas, el funcionario podrá tener una intervención final hasta por 10 minutos. ¡Suscríbete al canal!